La introducción de la ingeniería biomédica en el área sanitaria permite personalizar tratamientos quirúrgicos y de rehabilitación, aportando ventajas y soluciones superiores. En Optimus 3D Health desarrollamos productos sanitarios a la medida del paciente. Es el caso de la rizartrosis, una de las alteraciones degenerativas más frecuentes de la mano y que causa dolor y disminuye la capacidad funcional. Una lesión además cada vez más habitual por el uso de los móviles, ratones y tablets. Siguiendo las indicaciones de un equipo de traumatología, desarrollamos una férula de descarga para su tratamiento, pero en casos severos no llega a ser suficiente para mitigar el dolor. Así que hemos ido un paso más allá diseñando una férula activa con un tratamiento electroestimulador integrado, un sistema rehabilitador único a día de hoy. Ahí es donde entra nuestra colaboración entre Tecnalia y Optimus 3D Health, un proyecto basado en la obtención de un sistema con el que validar, dentro de una investigación clínica, la mejora del comportamiento terapéutico de esta ortesis. Así, hemos desarrollado y testeado en sujetos sanos un sistema de estimulación eléctrica compuesto por electrodos integrados dentro de las pérulas, que están en contacto con la piel del paciente, transfiriendo las señales del electroestimulador. Estas pruebas preliminares nos han permitido corroborar el fortalecimiento de la musculatura de la mano mediante un entrenamiento específico diario, además del alivio bajo demanda del dolor causado por la rizartrosis. Y así, gracias a esta colaboración, hemos dado con una solución innovadora que genera un doble impacto. Por un lado, una oportunidad de negocio añadiendo un nuevo producto sanitario diferencial en nuestra cartera de productos. Y por otro lado, proporcionar un tratamiento superior al convencional, que evita el debilitamiento de los músculos, reduce el dolor y, en definitiva, mejora la vida de las personas que sufren de rizartrosis.